¡Qué quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Como se quiera la gloria! ¡Como se quiera el tíberón! ¡Como se quiera la gloria! ¡Qué quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Venga! ¡A los cinco! ¡Venga! ¡A los cinco! ¡Venga! 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 Mi perro ciudad, que siempre por ti. ¡Maestro! Mi enamorado, que siempre por ti. ¡Vamos! ¿Qué puede ser? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Mi amor! ¡No, hombre! ¡Y la verdad! ¡No! Te deshacaré y te daré mi vida entera. Venga, vamos a meter la esquina así, sin movernos. Venga. Venga, vamos a meter la esquina así. 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 Venga, vamos a meter la esquina así.